¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es señores, sean bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, ya saben esta partidita es una partidita más o menos empezada Desde casi casi desde el comienzo Pero pues bueno, ya saben que esta partidita salió del directo De los directos que suelo hacer ya sea bien entre jueves y viernes ¿Vale? Y pues bueno, son partiditas que la verdad a mí en lo particular Me gustan bastante porque pues bueno, son las veces cuando salimos victoriosos O porque nos salen las cosas bien O porque simplemente hay equipos que de verdad, de verdad, de verdad Que les gusta estar molestando Pero en esta ocasión chicos La verdad es que el equipo contrario contra el que nos tocó La verdad no sé cuál era su técnica No sé si era un equipo como tal Pero los chicos sabían atacarnos Sabían atacarnos porque nos atacaban Bueno, obviamente este es en el mapa de banco ¿Vale? Es una partidita en el mapa de banco Y pues bueno, la verdad es que estos chicos Nos rushaban por todos lados Entraban por todos lados Y bueno, supongo que andaban bien comunicados O no sé Pero la verdad es de que Pues bueno, tenían una muy muy buena estrategia Porque nos atacaban por todos lados Nos teníamos que defender por todos lados Y pues bueno, la verdad es que todo se volvía una maldita locura Pero al final, pues bueno, creo que salimos victoriosos Pero la verdad es que la partidita estuvo súper súper genial Me ha gustado bastante Y como les vuelvo a comentar Es una partidita que salió ya sea bien del directito Así de que, pues bueno Obviamente como esas partidas No las descargo ya sea bien de No las descargo ya sea bien del canal Pues bueno, las voy grabando en el play Y es por eso que no sale lo que es Así como que el 2.0 y todo ese rollo Pero, pues bueno La verdad es que son partidas muy 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 chingonas Y creo que todas nos la pasamos súper genial Así de que, pues bueno No te spoileo más lo que es el gameplay Y tampoco me lío más con todo este desmadre Así de que, los dejo con el gameplay Cuidado con los drones Cuidado con el drone de Twitchers Si pueden cuidar aquí el Black Mirror Por escaleras principales Por principales, por principales Acá hay un drone A ver, güey Güey, 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 güey En estacionamiento, güey Hijo, me tomo, me tomo, me tomo Acá, güey Capitán Cabrón, vete ese en estacionamiento Ay, pinche Diego Gracias, güey Perdón, güey Papi, pon la canción No mames, cabrón Vete a la verga Güey, no mames O sea, disparó así que se lo moviera Güey, no mames No, güey Es que disparó desde cadera, güey Por eso no se ve el movimiento del retroceso, güey Ay, güey Apuntó el cabrón No es que me apuntó los últimos tres tiros que me dio, güey Güey, yo digo que los otros sí son un equipo, güey O sea, que tienen comunicación y ese pedo, eh No creo que lo hayan hecho nada más Así que, ay, de pura mamada le salió, güey La neta Atentos, entonces Es que, es que, güey Tampoco se llevaron nada para inhibir, güey Yo me llevé al bandit, güey Pero pues no sirve de nada, güey Si van a tronar por arriba, pues me cargan Pero no, pues sí, güey Pero no hubieran, este ¿Cómo se llama? No me hubieran abierto ahí enfrente, güey Para localizar una bomba Nada, güey Con la piche es difícil Porque el muro que estaba puesto ahí en la puerta al lado del refuerzo Sí, 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 hasta ahora me acordé que traían pinche de piche Lock en archivo Dejen dron en área abierta No, no conozco este lugar, lo voy a dejar aquí 10 segundos 5 segundos para la inserción Güey, tu compa este del gamer no habla o qué, chau? Venga, mierda Solo es muy callado ¿Cómo? Solo es muy callado No, pues que hable, dile Esmer, ahora lo invitamos como el gamer Ganchis, ¿no me están escuchando? ¿Qué onda? No, ahí está, ahí está Es que se oye la voz igual que el mismo Cuidado con bandit, eh Cuidado con bandit Ahí viene en área abierta, güey A ver, droneo área abierta Dronea rápidísimo Droneame rapidísimo Voy, voy, voy Ahí, no, güey No, en área abierta ahorita Aguanta, aguanta, aguanta Déjame ver si hay aquí en el cuarto No, güey, cuarto libre Cuarto libre Pero hay uno allá Domina, cocina, cocina, cocina Domina, cocina Güey, hay uno allá Domina, cocina Hay uno acá, güey En el pasillo, en el pasillo En escaleras, güey Es lo que ya tengo cuidado Aquí en el ángulo Eh, va uno por abajo Va uno por abajo Justo debajo, justo debajo tuyo Está el bandit Está debajo de las escaleras Güey, cabrón, güey O sea, ustedes sí quieren Que les haga el puto paro, güey Y a mí nadie me puede cubrir Esa pinche zona, cabrón No mamen, güey Cabrón Aguas atrás y... What the fuck? Yo pensé que se había ido Ya, el objetivo Vayan al objetivo Ya, ya, ya Entren, entren La otra está arriba Está arriba Creo que no se Métanse, métanse Planten, planten Plantan Luis Cuenta No, no Te cura, te cura, te cura Te cura No, tengo que quitar el cu Te cura Planta, 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 planta Donde sea, donde sea, güey Donde sea, planta Buena, 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 buena Buenísima, buenísima Aquí no me dejaba plantar, men Cabrón, güey No mamen, güey Hagan paro, güey Yo sí les estoy haciendo el paro Y me dejan morir Yo estaba cuidados del ángulo de la puerta, güey Ahí sí no podía hacer Igual, pinche puerta, güey Te estoy diciendo, güey Hay un güey ahí atrás Ah, sí, 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 güey Sí, sí, sí Métete por acá No mames, güey Cúbreme la puta puerta Yo tuve el que estaba en la ventana, güey Cuando abrí el de este Tuve el que estaba en la ventana, güey Manche, si vuelven a Si ven que traen Twitch No vayan a poner sus cosas, entonces No, ahorita vamos a Apliquemos mejor estrategia Mute, mute bandit, güey Yo me llevo a mute, güey Ahí no se ve un bandit No, pues no Ah Dije, no, pues no Es que es para que Por si acaso llega Twitch, güey Y se tumba la carga Pero, güey Nos hubiéramos llevado a la mira entonces, mamón No, güey Pero en sí no afecta, güey Es para que no nos lleguen de putazo, güey No sé, díganme ¿Dónde pongo los banditos? Ponlos allá atrás Ahora sí, refuerza ahí, sí Que no lleguen de dónde, madrazo Cuidado con el drone de Twitch, por favor Atención, el enemigo encontró una bomba Muerte, otra Mantienes, ¿dónde pongo los...? Ahí, güey, para aquí donde está el para estacionamiento, güey Ahí Ahí donde nos abrieron hace rato, ahí pon uno, güey Aquí, güey Ah, ok, sí, sí, sí ¿Recuerdas lo de él? Sí, sí, sí Falta uno Trae un glass Falta uno ahí, falta otro acá, güey Los atacantes localizaron una bomba Protéjanla Están acá, ya llegaron Ahí uno Ok Ahí está la cámara, eh, de hecho Tengo acá, bueno, güey Sí, reforzándome Cuidado, eh, la hatch de aquí Ya viene por estacionamiento Vienen todos, vienen todos Cuatro Sí, 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 los veo, los veo Están atrás, están atrás Güey, estás a tirarle Tienen que desesperarlo Serio, tienen que plantar Aguas, aguas No sé qué hacer Van por estacionamiento Y están atrás de servidores Es tuyo, Luis Está atrás de los servidores, güey Chinga, su madre, vale madre, güey Traen Blackbeard, traen Blackbeard Aquí, aquí, GG Están ahí en Bomba B, güey Ahí lo tengo vigilado Ahí lo tengo vigilado en la puerta, güey Pero tengo aquí a dos, cabrón No puedo hacer nada Güey No mames, cabrón Gamer, dentro que vayas ahí dos Están ahí, chavos Me van a plantar Aquí, Ash Aquí está Ash Están ahí en Bomba B, güey Está Blackbeard en Bomba B Güey, Bomba B Este men, ¿qué? O sea, de un tiro nomás O sea, qué onda Tienen que irnos, güey O sea, no tener que ir a, güey Uno de los otros, güey, es el que irán, güey Baja por otro lado Esa escalera la tienen que ir hasta allá Deben estar plantando Tienes al otro Güey, ¿qué se me hace? ¿Que no tienen el CEDAX o qué mierda? ¿Por qué no planta? No, no tienen el CEDAX, sí No, sí, como chingados, no, güey Dale vuelta, Diego Dale vuelta, güey No, espérate Dash está protegiendo la bomba Lle por Dash Güey, buena, 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 buena Buena, 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 güey No espero, no, no es buena Es que mira, güey Mira, nos están entrando, güey Nos están entrando 3 y 2, güey O sea, nos están flanqueando, güey Y todos, todos, güey Te enfocan en un solo lugar, güey O sea, nadie va a otro Yo estaba en el flanco, güey Pero no podía ¿Cómo bajamos a Garage, güey? Si ya tienen vigilada Güey, pues sale la vuelta, padrino, güey Puedes ir por fincha de la mierda, güey ¿Cómo entras a Garage, güey? ¿Cómo entras a Garage? Ah, pues, ah, pues entonces Vete a dar la vuelta, güey Por eso, pon atención, güey Vete a dar la vuelta, güey Por donde está la principal Rompes ventana Y entras por atrás, güey Así de simple, güey Te ve, güey No te da tiempo, güey Sí te ve Ay, sí, güey Ya lo sé que sí te ve, güey Pero de esa manera Bueno, me voy a llevar humo Prefiero llevarme humo Verga No me quité la ligera, güey Pero bueno Ya su retroceso Ya es un chiste Entonces ya la puedo controlar Ah, shit Lo más controlable, güey ¿Qué? Lo más controlable, güey Sí, pero te digo ahorita Porque en la temporada pasada Todavía estaba medio pitero, güey A mí no me gusta su ligera, güey Todavía se despilfarraba, güey De hecho, ni la ligera de la finca Me gusta, güey Me subo un poquito el volumen Ahorita, güey Que no te digo Güey, ni siquiera está hablando No, no está abajo De la cámara solo Cuando hablas en serio Escucha, güey Creo que se quieren mandar Entre ellos, eh Ay, joder Oye, güey Ah, ya, ya, ya ¿De suena yo que se les fueron dos o qué? No, no, más faltan dos Yo voy a dejar el mío Por aquí arriba Ok, lo marcan, lo marcan Tienen bandit El CEDAX está en nuestras manos No, por así, ya, lo de CEDAX Alguien utiliza estas armas porras, para acá Vete al shire abierto Chequenla, chequenla rápido Chequenla rápido Droneale No podemos entrar todos por el mismo lado Mira, este alguien va por garaje No, creo que nadie va por garaje Libre escaleras aquí, güey Libre todo aquí abajo, güey, sí Todo libre aquí abajo por donde va, sí Ahí mira, eh Yo la destruyo, si me cubren ¿Dónde estás? No, pero yo tengo el drone ahí Déjame ahí, sí, sí, sí Gracias A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Buena, cabrón No tienen protección Ahí está la pena, güey Ay, manches Me acababan de dar 85 Pobre, por aquí tirarle con el drone A ver, estábamos, a ver, estábamos Ya ganamos, güey No, no se, no las presionen Solo déjenlo dita Manches, como lo espero Buena, 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 buena Buenísima, buenísima, ya Buenísima Yo que entré por atrás Me quebré a dos Veo que te matara esto, pinche, Diego ¿Eh? Veo que te matara ¿Qué trae a la Twitch? Yo, no, yo era, pinche No, ¿qué, güey? ¿Tú traías a la Twitch, güey? No, güey, yo traía a Sofía, güey Yo traía a Sofía, pendejo Andaba, güey La Twitch era yo Solo que esto No sabía que estaba ahí adelante ¿Seguros otra vez allá? No, 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 no Vamos a tenerla, güey Vamos a la abierta, güey O a donde quieras Bueno Vamos a archivos, entonces, güey Sí, güey, mejor archivos Sí, güey, yo también muy archivos, güey Ajá, como la Pro no funciona Yo con Frost te amarro, entonces yo me la llevo Yo amarro con todos, nada más que me tengo que reacostumbrar Después de no jugarlos un chingo, güey De bien raro Ay, shit, güey, no mames, güey Neta, hay pinche partida, vale shit, güey Es que parece que esta partida es de... Político Además de risa, de monís Acá han hecho reinforcements, eh Que se vayan, reinforcements aquí No lo marquen Los drones indestructibles Están... Muertos los drones Otro drone más Otro drone más 5 segundos para la inserción Yo puse muchos en toda la guerra Que se escucharon una bomba Prepárense para el ataque Alguien dijo que han necesitado refuerzos por algún lado Que anda Viene por acá abajo, eh Tienen que plantar ustedes Cuidado, traen sopía con ligera igual Uy, déjame la cámara No manches, no manches Por acá Tengo sedax Buenísima, buenísima ¿Dónde, dónde? Acá Hay que cuidar, aquí nosotros Cuiden sedax Cuiden sedax Güey, 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 pero tengo todos aquí, güey ¿Te voy a echar palo? Voy, voy, aguantame Cabrones Mames Mañana, vengan, güey No hay pedo Güey, yo ya estaba yendo, cabrón Yo te dije, ahí voy, güey Yo llegué y me mataron Aquí está la sofia Ahí está, Zeek Ahí están los otros tres, güey No, no mames, güey Tuviste un megapoteto ahí, sí, güey No mames A tu derecha, Zeek, ahí Misión fracasada Defensores eliminados No mames, güey Neta, güey O sea, yo no sé para qué quieren que uno hable, güey Les diga, güey, si aquí en el cabo les vale madre, güey Yo ya estaba yendo hacia ti, güey No mames Pues, güey, está relleno Calcúlale bien, Luis Si no se va a mover, güey Ahí déjalo, güey O muévelo muy suave, güey Nada más tócalo Yo, güey, estuve diciendo que las cámaras las habían hackeado Con eso los detectaban Pero no había cámaras adentro, güey ¿Cuál, güey? Llevense igual humo, güey, eh Ok Las que deja el doctor, güey Ah, ya La reforzante La verdad, no sé quién tiene humo aquí Yo Creo que este menú El nuevo de la clase, güey El nuevo de la clase, güey El nuevo de la clase Ok, ya llevamos tres Ah, con dos Kami tiene un El granado sumo Sí, ya llevan seis Ya llevan seis Ya llevan bastante No han ganado abajo Entonces vamos con cuidado, güey Porque posiblemente ahora sí nos dejen alguien arriba, güey O sea, no nos van a dejar trabajar a gusto, güey Alguien déjeme otra vez drone en área abierta Listo, no más para dronear y revisar que esté limpio muy rápido Bueno, abajo, güey Parece que fue el mismo El drone encontró una bomba Listo Oye, ¿alguien me puede explicar cuál es el área abierta? Área abierta es arriba por donde siempre entramos Ahí por donde está yendo el drone de Chavitz, mira Pues sí Esa sería abierta Yo lo voy a dejar acá Yo lo voy a dejar acá No soy tan pro como que para... Están reforzando a Hachi, güey Dale, dale Cuidado, cuidado, cuidado Recabidos, recabidos Recabidos Nadie te lo forman a entrar No me acuerdo por qué aparecen los dos, ¿sabes? Cuidado por arriba Si nos cogen... Hay un agujero, güey En... En área abierta aquí en la oficina, güey En el cuarto de oficina Abrieron, güey Dacia archivos, güey Hijos de puta, van a estar cuidados, güey No, a... Ahí de vuelta no suena nadie No, yo creo que tú no entro por ahí Van a estar revisando todo, güey Eh, Vigil están las escaleras, güey Cuidado, cuidado Vigil en escaleras, güey Eh... Eh... Jagger, Jagger, Jagger Se acaba de meter a... Bandit Se acaba de meter Muerto, muerto Muerto, eh Muerto, eh Bandit Sí, Bandit, está ahí, güey Cabrón, les estoy diciendo, güey Sí, güey La caer, güey Ay, güey No mames Cubreme aquí, cubreme aquí Rápido, rápido A ver, güey No mames, relájate, cabrón Porque cuando debes de cubrir, no cubres, güey Pero yo estaba arriba, güey Bandit, están en cocina, Bandit en cocina Estoy en cámaras Aquí está, eh No, en vuelta también Este, el Legion también está afuera Sí, pues, está quedando Algo más por aquí No, es un Ariel No, es un Ariel Quinta la cámara No me deja marchar ahí Ariel, hay uno ahí corriendo abajo No, creo que ya lo viste No, es un Ariel Dime cuando venga por esa cámara, por favor ¿Cuál cámara? La cámara de aquí de escaleras Voy a... Ya las melo Y aquí estoy Voy atrás de ti, Diego, eh Dale, dale Aquí no hay nadie y en esta zona un poco de ahí tiene Osea sí creo que hay alguien aquí abajo de donde estoy mirando la cámara ¡Rotan los hatches! ¡Ya están abiertos los hatches! ¡Aquí está el otro! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo el eco! Estaba saliendo El eco no vamos a morrer ¡Muerto Bandi! Cuidame ahí, cuidame ahí Drone Mismo Drone Mira, voy a entrar acá El eco está acá Mismo Drone, checa mismo Drone Mira, el eco está acá en la... En la... en la uva y la wey Buena, 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 buena Buenísimas, ya ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Me está dando al sensor! Se me está dando al sensor wey Ya wey, yo cubro desde acá arriba, yo cubro desde acá arriba Necesito que alguien venga a apoyarme Aquí están los dos, aquí están los dos Ahí están los dos wey Estuneados, estuneados, estuneados Ellos tienen que llegar a la bomba Ahí están los dos, ahí están los dos Ahí están los dos, ahí están los dos ¡Muerto Ico! Ahí está No los maten, no los maten, humillenlos, humillenlos Déjenlos que vivan Es que vean como pierde Hijo de la verga, sabía que me iba a venir wey Pero ya ni pedo, ya Mira, buenísima A dormir Esto está muy ruñado A dormir Al medicamento matelo por fin Puta madre, cabrón Buena esa Buena esa Buena esa buenísima Ya, ya, llegamos al match point Ya, llegamos a overtime Ya, no importa Quieren irse otra vez archivos o quieren intentar área abierta Ay, no mames, la neta ni se wey, es el chile wey, juegan bien estos weyes, la neta wey No, en área abierta queríamos demasiado Si wey, no, mejor entonces que vámonos a abajo wey Eh, archivo, a uno, a abajo, wey ¿Seguro? Si, 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 wey, a la verga wey Llévense, déjame, llevo Jager Llévense, mute wey Déjame, llevo frenos entonces, déjame, llevo frenos entonces Mote, mute, 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 mute Ya no alcance wey, ya no alcance wey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo wey Por la pinche, es que la pinche Twitch es re castrosa wey Si wey Nada mas cuidenla mucho wey, cuiden demasiado esa Twitch wey ¿Quieres que te, quieres que te refuerce aquí wey o no? No? bueno Entra y mira Eh, ¿Quieres que te refuerce acá wey? No hay Twitch, no hay Twitch, no hay Twitch No hay Twitch, no hay Twitch No hay Twitch, no hay Twitch Ok, ok ¿Refuerce Garage rápidamente? ¡Nadie fue a reforzar arriba! Aguas, aguas, aguas No Nadie fue a reforzar arriba Nooo, compa, es que para que vas wey A ponerme en trampa hoy wey Nooo wey A media ronda ya no wey, a media ronda ya no Si wey, no, no mames wey La muerte es eso wey Por abajo no viene nadie Puta, ya me quede encerrado, güey Sí, sí, debe venir alguien por aquí Agua, sigue, está el Blackbeard Hay Blackbeard y hay otro, güey, hay otro Hay dos creo ahí, güey, eh ¿Lo puedes cruzar agachado? Cuidado Hijo de su Para destruir algo Güey, me cubren la espada nada más, porfa Quién está hablando Muerto, muerto, Mabry Madre, cómo sabía que él estaba aquí Cuidado, por acá viene Ash Por acá vienen los dos Aquí están los dos Ok, ok, ok Ok, ok, ok No mames Dejen los que entren No creo que, no creo que vayan a entrar por otro lado Cabrón, pinche Jagger, ponlo No parece que estuvieran ahí Oigo arriba, oigo arriba Oigo, oigo, soy yo, soy yo, soy yo Muerta Soy yo, soy yo, voy por arriba Estoy, 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 este, rotando Dale, dale Solta Lion Ok, buena Buenísima, 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 señores Lo venía siguiendo desde hace rato No sé qué, de amor Tengo muy mala puntería No, buena, buena, no importa Ay, sí, yo vi varios que le diste, güey, pero Es el buggyzob Tandito el buggyzob y tandito el ping que tienes, güey Sí, también tu ping es lo que no te deja tener No mames, me chingué a tres ahí, cabrón Sentía que ya no pasaba Dije, no mames, güey, donde me den un tiro, güey, me tiren Ya valió madre Van a ir hasta abajo igual, güey, llévense con qué Otra vez la misma Está funcionando, güey, estos putos no saben cómo contrarrestarnos arriba, güey Pierden arriba, pierden todos estos putos Ah, sí traigo la holográfica, sí, 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 sí ¿Quién cogió el CEDA? El montaña Él es el indicado para esta operación Operación Tortuga, Operación Tortuga Exactamente Dejen drone en... Igual, güey, en área abierta Como siempre, ajá, igual, drone en área abierta Para dominar rápido Puta mierda, me cayó el drone Tienen mucho, qué onda ¿Tienen mute? No, sé, no, 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 no Tenden rápido, digan nombres Tenden rápido y digan nombres Güey, ahí cabeira, güey, eh Cabeira, ok Cabeira está por archivos, cabeira está en archivos, cabeira está en archivos Va a estar en piso superior, atentos Abrió, ajá, abrió oficina Abrió oficina Está reforzando la hatch Güey, alguien necesito que entre conmigo, güey, no mames Yo estoy yendo contigo, pero... Joder, puta Yo estoy contigo, Ariel Joder, voy contigo Güey, ¿te abriste ahí, cabrón? Cuidado ¿Pueden dejar de disparar tantito, güey? Hay que inhalar Acá estos, pues, la pinche de Zig y al Diego, güey Dos veces sentí las pinches balas en mi cabeza ¿Abrieron hatch? ¿Abrieron hatch, güey? Hay un güey, ahí arriba, güey Arriba de hatch, área abierta Sí, apúrate, apúrate ¿Arriba de hatch, área abierta? Eh, otro hatch ¿Ya vieron los dos hatch en área abierta? Hay conexión, güey Conexión en oficina y archivos Aguéntame, aguéntame Estoy aquí, estoy aquí Aquí tengo uno, Xavis Voy, 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 güey Estamos plantando, estamos plantando Buena, buena, buena Sí, 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 planten, planten Date, 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 date Güey, acá está Güey, aquí está, güey, te lo marco Dispara Dispara, güey Dispara, cabrón Me proteja, yo proteja Buena Ahí, 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 ahí Buenísima, buenísima Vamos, vamos, vamos Písale, Xavis Rápido Güey, baja conmigo, güey ¿Cómo me va a todo? La cabrera tiene uno de vida La cabrera me encarroba Atrás, atrás, atrás Tiene uno de vida, güey Tiene uno de... Los veo al otro lado Eww Alguien necesita ayuda Y demasiada Güey, 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 güey Güey, me dejaron solo Ya ganamos, ya ganamos Fuertes dos Buena Buena Buenísima, buenísima, señores Gran partida No mames, cabrón Buenísima Uuuuh Buena